Hola a todos, ustedes van a ver que muchos divulgadores y gente que habla de música tiene una característica muy especial, y es que generalmente no hablan ni de metal ni de trans, a menos que el divulgador en cuestión sea metalero. Por eso en esta ocasión voy a hablar de trans y metal. Voy a hablar del dúo entre Sharon Denadel y Armin Van Buren. En este canal se tiende a hablar mucho de música dance, especialmente la parte más pop o comercial, como puede ser el Italo Disco o Eurodance. Y tal vez algunos dudarán que tenga el conocimiento necesario para hablar de temas relacionados con metal o hard rock, pero resulta que soy ochentero. En los últimos años he notado que mucha gente le da demasiado énfasis al synth pop y descuida el hard rock y metal. Muchos ochenteros de verdad saben un poco de metal y hard rock. Incluso si detestan este tipo de música la conocieron, así sea solamente Bon Jovi, Def Leppard, Joan Jett o Whitesnake. Esa influencia ochentera hizo que siempre estuviera abierto a escuchar hard rock y metal. Algo que muchos metaleros nunca hacían con la música dance electrónica, y varias veces la llamaban basura o cosas peores. Y en cuanto a la gente de la música electrónica, tampoco había muchos acercamientos hacia la música hard rock o metal. Aproximadamente en los años 70 aparecen algunos grupos que podrían ser llamados rock gótico, un tipo de rock nacido del movimiento punk. En esta misma década a cierto tipo de hard rock se le empezó a decir metal o heavy metal. Digamos que góticos y metaleros en los 80 no se llevaban muy bien. Recuerdo que una vez Robert Smith de The Cure estaba buscando un baterista y especificó que no quería metaleros. Pero sí hubo varios acercamientos entre metaleros y góticos. Resulta que a varios metaleros les gustaban bandas como Sisters of Mercy. A finales de los 80 el metal se vuelve mucho más oscuro. Aparecen sonidos más extremos. Empieza a aparecer todo este asunto de la ropa negra. Aparecen las voces guturales. Ustedes saben esas voces que suenan como... Antiguamente yo escuchaba mucho que el metal gótico venía de Alemania. Según la poco confiable Wikipedia, a día de hoy, el año 2022, esta Wikipedia está diciendo que el metal gótico aparece en Inglaterra con bandas como Anatima. Antiguamente se decía que Anatima era Doom Metal, un tipo de metal caracterizado por una atmósfera más bien lenta y triste. Es como cuando dicen que los Venga Boys ahora son Eurodance. Para los que no sepan, en este canal se habla de los Venga Boys. Hay un grupo alemán que se llama Lacrimosa. A ellos se les relaciona mucho con todo esto del metal y lo gótico. Ellos aparecen en 1990. Independientemente de dónde haya nacido el movimiento, a comienzos de los años 90 aparecen grupos que se les podría denominar metal gótico. Nombre que a muchos góticos que venían del post-punk no les gustaba porque decían que el metal gótico era algo diferente y no tenía nada que ver con ellos. En 1993 en Noruega aparece una banda llamada Tear of Tragedy. Ellos desarrollaron un concepto llamado Beauty and Beast, La Bella y la Bestia, en la cual combinaban una voz gutural con una voz femenina muy dulce, delicada y etérea. Como las voces que muchas veces se encuentran en un género llamado... TRANS. Como lo que pasa con Kirstie Hawk Show. Los elementos sinfónicos en metal y hard rock no son nada extraños y nos podemos remontar hasta Kashmir de Led Zeppelin en los 70 o el concierto para grupo y orquesta de Deep Purple. Yo también agregaría lo que a veces hacía Sabatage en canciones como Guter Ballet. Muchos dicen que una banda que ayudó mucho a que se empezaran a usar más sonidos sinfónicos en el metal es Therion. Varias veces se han incorporado voces clásicas u operáticas al rock, como puede ser lo que hacía Klaus Nomi. Desgraciadamente no conozco en qué momento las sopranos llegaron al metal. Pero en 1996 en Finlandia aparece un grupo llamado Nightwish cuya cantante era la soprano Tarja Turunen. Dudo mucho que ésta haya sido la primera banda de metal en tener una soprano, pero sí es verdad que es la banda que más popularizó el concepto de tener una soprano cantante en una banda de metal. Una de estas bandas que fue influenciada por Nightwish fue Visions of Atlantis, una banda que yo creía que se había acabado y después me di cuenta que seguían vigentes hasta el día de hoy. Yo le perdí mucho el rastro a esta banda y lo único que recordaba de ellos es que tenían mil problemas para reemplazar a la cantante Melissa Ferlac. Ella se había dedicado a hacer música clásica. Eso por el lado del metal y lo gótico, por el otro lado la historia no es menos confusa. En los 80 e incluso en los 70 hubo varios antecedentes de lo que después se conocería como trans. Por ejemplo están los trabajos de Evangelis y Jean-Michel Yarré. Se habla mucho de un trabajo de 1988 llamado En Trans de Klaus Schulz y yo siempre he resaltado una serie de producciones llamadas Pure Trans del grupo Kelef. A comienzos de los 90 aparece un tipo de música electrónica dance a la que se le llamó trans. En 1995 Armin Van Buren empieza a trabajar como DJ y en 1996 lanza su primera producción Push. En 1997 logra su primer éxito con Blue Fear. En el año 2000 colaboró con Ferri Corsen, otro DJ muy importante en la canción Exal. En 2001 remixa la canción Rapture de I.O. Lo que parece que ayudó a conformar una cierta amistad con la cantante Nadia Lee, con la que después colaboraría varias veces. En 2002 tendría éxito con la canción Yet Another Day. En 2003 lanza el éxito Burn With Desire. Este mismo año lanza su primer álbum 76. Para 2004 Armin era el tercer DJ más importante según DJ Mag. En 2005 sacaría el álbum Shiver, el cual contenía canciones como Who Is Watching, un dúo junto a Nadia Lee o Shivers, que fue bastante popular. En 2006 sería el segundo DJ más importante según DJ Mag. Pero en 2007 llega a ser el número uno, puesto que mantendría hasta el año 2010. En 1996 en Holanda se forma un grupo llamado We Didn't Temptation. En 1997 sacan su primer álbum Enter. En este álbum se ve el concepto de Beauty and Beast, en el que mezclan una voz dulce y femenina con una voz gutural. Su siguiente álbum Mother Earth no usaría más las voces guturales y contendría la canción Ice Queen. Con esta canción llegarían a las primeras posiciones en Holanda y Bélgica. En 1995 en Arkansas, Estados Unidos se forma un grupo llamado Evanescence. Lanzan una serie de EPs, no con mucho éxito, hasta que por fin logran un contrato de grabación en el año 2000. Pero todo esto del metal gótico no estaba muy fuerte. Mientras tanto el New Metal o Rap Metal sí tenía mucha acogida. Por eso se le exigió a Evanescence que el sencillo promocional debía tener un rap masculino. Como nació Bring Me To Life, que después haría parte de la banda sonora de Daredevil. Muchos conocimos a Daredevil por Evanescence y otros conocieron a Evanescence por Daredevil. La canción llega a número uno en varios países y está en la décima posición en el conteo de Billboard del año 2003. A mí no me gustó la canción, pero la siguiente canción, Going Under, sí me gustó bastante. Yo estaba muy sorprendido por esos años de encontrar algo tan diferente y nuevo. Una banda de rock o metal con una cantante femenina que usaba pianos, elementos sinfónicos y electrónicos. Después apareció otra canción que también nos dejó el mundo al revés a muchos, Mind Mortal. Una banda que pasaba de las guitarras distorsionadas a una canción basada en solo piano. Eso fue algo que no nos esperábamos y no solo eso, sino que llegó a las primeras posiciones en varios países y ocupa el puesto número 19 en el conteo de Billboard de 2004. Por último, se lanzó la canción Everybody's Fool, que no logró sonar tanto como los lanzamientos anteriores, pero igualmente no dejó de llamar la atención. El álbum Fallen, que contenía todas estas canciones, llegaría a vender 17 millones de copias en el mundo. Evanescence fue un fenómeno completo y nos sorprendió a muchos, no solo por su música, sino por su actitud. Hacían canciones suaves, hacían canciones pesadas, no tenían la mente cerrada a los sonidos electrónicos o incluso hacer pop, contrario a otros metaleros y rockeros que no se salían del metal y el rock. Esto llevó a mucha gente a preguntarse qué era esa música, cómo se llamaba o qué era, y muchos decían que era metal gótico. Al buscar este tipo de música, se encontraron con grupos como Tear of Tragedy, The Gathering, Sandria, Lacuna Coil y obviamente Within Temptation. Así que Evanescence, de alguna u otra forma, impulsó a todas estas bandas. Esto también generó una especie de fiebre por lo gótico. Todos querían ser góticos, todos querían saber de esto y escuchar más de esta música gótica. ¿Por qué Evanescence no era suficiente y querían más bandas como Evanescence? En especial si la cantante era una mujer. En esa época, a esta música se le decía metal gótico sin problemas, pero ahora muchos están poniendo problemas con ese término. Aunque sí es verdad que se puede exagerar con esto de llamar a cualquier banda metal gótico. Si una banda tenía a una cantante soprano, ya decían que era metal gótico. ¿Qué es lo que pasó con Nightwish o Visions of Atlantis? En esa época, que estaba muy fuerte todo esto de lo gótico, las bandas con cantantes femeninas y las sopranos, había una canción que me gustaba mucho que se llamaba The Calling del grupo Operática. El problema es que esta fiebre gótica impulsó mucho un movimiento bastante controversial llamado Los Emos. Hasta el momento he hablado de góticos, de metal y de trans. A simple vista parecería que estamos hablando de cosas muy diferentes, pero no crean. Ahora que se habla tanto de esto del Sin Pap de los 80, término con el que tengo 2 mil millones de problemas, resulta que varios de estos grupos tenían influencias punk o venían de ese movimiento, por lo que se les puede encasillar como post-punk o new wave. Y ustedes van a ver que estos grupos, aparte de usar sintetizadores, tendían a tener una atmósfera bastante obscura y gótica, como lo que pasa con el grupo Real Life o Eurythmics. Y es que los góticos no son nada ajenos a los sonidos electrónicos. Alexander Krull, que fue esposo de Liv Christine, ex cantante de Tear of Tragedy, él tiene un grupo llamado Atrocity. Este grupo se mueve mucho por el metal gótico, y tiene dos discos con versiones de canciones de los 80, donde curiosamente no hay covers de canciones de metal. Lo que se encuentran son versiones de canciones más que todo new wave, o artistas que muchos relacionan con synth pop como OMD, Eurythmics, Depeche Mode y Real Life. Real Life tiene una canción llamada Send Me an Angel, que es un clásico de la música dance, pero como vemos también ha influenciado a muchos góticos, incluso metaleros góticos. Muchos dicen que una de las primeras canciones trans fue Papua New Guinea, de Future Sounds of London. Esta canción tiene un sample de Down of the Iconoclast, del grupo Dead Can't Dance. Esta era una banda que experimentaba mucho con los sonidos electrónicos, y que varios góticos tienen como referencia. Igualmente varios góticos escuchan a Delirium. Esta banda tiene una canción llamada Silence, que la hicieron junto a Sarah McLachlan. El remix de Tiesto fue muy popular, cuando Tiesto todavía hacía trans. Como si eso no fuera suficiente, Tear of Tragedy se convierte en un grupo de música electrónica. No era house o trans, sino que muchas veces era más bien metal industrial. No se abandonan las guitarras distorsionadas, pero sí se usa bastante los sonidos electrónicos. Hasta a mí que supuestamente me gustan los sonidos electrónicos, me parecía raro el rumbo que había tomado esta banda. En 2005, Nightwish despide a su cantante Tarja Turunen, y el año siguiente ella colabora con un músico que yo quiero mucho que se llama Schiller. Él ya había tenido varios éxitos dance como Ein Schoenertag, que significa un día hermoso en alemán, y Das Glockenspiel. Tarja junto a Schiller compondrían la canción Tired of Been Alone, que llegó a ser prenominada para los Grammy. Después Tarja tocaría esta canción en sus conciertos. Me imagino que más de un metalero no tendría ni idea que esta canción que escuchaban tenía influencias trans. Entonces sí hay algunas conexiones entre la música dance y el mundo gótico, incluso el metal gótico. En 2004, With Intentation lanza The Silent Force, que hablando en serio, el éxito del disco fue impulsado por la fiebre gótica que generó Evanescence. Para 2007 se lanza el álbum The Heart of Everything, que contenía la canción What Have You Done. Esta canción la hicieron junto a Kate Caputo, canción que sospechosamente se parecía a Bring Me To Life de Evanescence. Esta fue una de las pocas canciones de With Intentation que entró en el chart de Billboard de Estados Unidos. With Intentation no era desconocido en Europa y en especial en Holanda. En 2007 además habían logrado una pequeña figuración en Estados Unidos y mientras tanto Armin Van Buren llegaba a ser el DJ número uno en el conteo de DJ Mag. No sé de dónde surgió la idea de unir a Sharon con Armin, pero sí es verdad que era equivalente a unir dos de los artistas más importantes de Holanda en ese momento. En 2008 Armin lanza su disco Imagine, su primer lanzamiento fue Going Wrong, pero el segundo lanzamiento fue el que nos sorprendió a muchos. En Europa el rockero y el metalero no están cerrados hacia los sonidos electrónicos y dance, pero sí hay que decir que varios metaleros, especialmente fuera de Europa, eran bastante cerrados con respecto a la electrónica y la música dance. Y a pesar de la fiebre gótica que se estaba presentando, muy poca gente de la electrónica escuchaba metal. Por eso creo que yo era una de las pocas personas que conocía a Sharon y Armin. Por eso cuando vi el video de In and Out of Love, casi no podía creer que ese par estuvieran juntos. Armin es conocido por ser un DJ de trans, de hecho tiene un programa llamado A State of Trans, pero esta canción no era trans 100%. Está más que dicho que tiene una gran influencia de este género por los sonidos atmosféricos, pero el ritmo es muy partido, algo parecido a una canción hip hop. Igualmente se puede decir que el bajo no es típico del trans. En la canción no hay influencias de metal gótico, pero sí hay que decir que la voz de Sharon estaba absolutamente perfecta para esa canción. Todo lo que uno podría buscar en una cantante de trans, lo tenía Sharon, la voz fue absolutamente perfecta. Y no es que yo quiera hacer la me botas con Sharon, pero es que fue absolutamente perfecta. Muchos amantes del trans llegaron a decir que Sharon debía abandonar el metal y dedicarse al trans. Desgraciadamente para muchos amantes de la electrónica, esta colaboración solo sería una de tantas colaboraciones que hace Armin. Pero para muchos otros como yo significó la unión de dos mundos diferentes, aunque solo fuera por una canción. Lo que estoy notando es que esta canción es más recordada dentro del ambiente del metal que dentro de la electrónica misma. A mí me gusta la electrónica, pero mi segundo amor siempre ha sido el hard rock. Y por eso este dúo siempre lo recuerdo con mucho cariño. Desgraciadamente creo que Sharon no ha hecho más colaboraciones con artistas de música dance, y Armin no ha colaborado con algún artista de metal o hard rock. Tiesto también se acercó un poco al rock con la canción In the Dark en 2007. Como dato extra, Visions of Atlantis hizo un cover de In and Out of Love. Sharon sí se acercó un poco a la música dance y electrónica con su proyecto en solitario Mayíndigo. Este proyecto tiene varias canciones que se pueden relacionar con música electrónica, y están muy alejadas del metal. El estilo de este proyecto recuerda un poco al trance en su parte atmosférica, pero la música es más lenta. Por momentos se le podría relacionar más con el ambiente. Lo más cercano a una canción dance sería precisamente el sencillo promocional Mayíndigo. Como le he dicho varias veces, el trabajo de un músico es escuchar música. No se queden solo en que les gusta la música dance y solo escuchan eso. Porque después se quedan sin herramientas para desarrollar nuevos estilos. Precisamente Sharon ha dicho varias veces que escucha muchos estilos musicales. Tal vez fue esto lo que ayudó a que ocurriera este evento tan curioso en la historia de la música. Y eso era todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo sobre música gótica y Sharon de Nadel. Una cantante que hizo un dúo junto a Armin Van Buren, pero que también es una cantante muy importante dentro del metal. Gracias por ver el video y hasta luego. Gracias por ver el video.